Él vendía pan en su motorcito y los malditos delincuentes, malditos ladrones le robaron su motorcito a este señor que se dedicaba a vender pan en su motorcito. Veamos la historia como la cuenta este señor, el robo de ganarse su tento de cada día. Mira la carita, que le viene la carita al señor como él cuenta la historia de este robo de su motor. Veamos. Mi señor, dígame la forma que le robaron su motor. Yo me acosté, yo duermo arriba y cuando por la mañana desperté que sonó la alarma, como a las cinco y media de la mañana, cuando veo para afuera lo que está en la puerta de frente abierta y la puerta grande de la marquesina y cuando veo se han robado el motor. ¿El motor suyo le llevaron? Sí, el motor mío. ¿Ellos rompieron qué para entrar adentro? La puerta de... ¿La marquesina? La puerta de la marquesina, la de entrar para adentro. ¿El candado lo rompieron ellos? No, el candado no, la cerradura. ¿La cerradura? Sí. ¿La marques son motores cuáles? Onda 70. ¿Eh? Onda 70. ¿En cuánto está valorado el motor suyo? Más o menos, porque yo era un motor ya un poco usado, tenía 38 años, pero yo vendo pan en él y tengo una ruta de vender pan y me hacía falta. Entonces... ¿Y nadie escuchó nada por ahí? No, nadie escuchó nada, ya hay alarma, pero la alarma no se disparó tampoco. ¿Dónde fue eso? En Las Américas, calle 4, número 6, Las Américas. Repítame el nombre suyo. José de los Santos Noé, sí. Ok. Si quieres fotos de motor, yo tengo... Está bien, muchas gracias, mi señor. Gracias, está bien. Está bien. Gracias. ¡Suscríbete!